sus necesidades y brindando su apoyo, su apoyo con la rehabilitación de las calles, su apoyo en las capillas, en la iglesia, en las iglesias, porque ya lo conocen, no es un desconocido para ellos, es una persona que su carta de presentación es el trabajo y hoy se encuentra aquí con nosotros saludándolos uno a uno a nuestros vecinos de la colonia Las Flores y que se escuche la porra, el Chiquitibún, a la una, a las dos y a las tres, Chiquitibún, a la bim-bam-bam. Chiquitibún, a la bim-bam-bam, a la bim-bam-bam, a la bim-bam-bam, a la bim-bam-bam, Lázaro, Lázaro, va a ganar. Con él, con Andrés Manuel apoyando desde aquí, desde nuestro municipio. Ha pasado el tiempo, ya han transcurrido casi tres años y medio de un gobierno que prometió mucho y que no cumplió. Ahora es la oportunidad de Morena, de demostrar que Morena sabe gobernar y estamos seguros que así será con nuestro candidato, el ingeniero Lázaro Amendaño Parrilla. ¡Fuerte el aplauso para él! Y aquí lo tenemos en este escenario, nuestro amigo, nuestro líder. Así se recibe la colonia Las Flores, Lázaro. Una persona que ha demostrado desde antes de ser candidato que sabe trabajar, que está con el pueblo, porque es el candidato del pueblo. El día de hoy estuvimos recorriendo con una avanzada. Por cierto, felicidades a la avanzada. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Nuestros amigos que no, que no dicen que no nunca, siempre están ahí. A las avanzadas de kilómetro 22, de ampliación kilómetro 22, de vanguardia, de la misma cabecera municipal. ¡Fuerte el aplauso para ustedes! Avanzadas que han trabajado desde que inició esta campaña hace veintitantos días. No porque los haya a lo mejor visitado personalmente, pero sí porque la gente sabe que muchas de esas calles rehabilitadas, mucho trabajo que se realizó en iglesias, él no la politiza, pero muchos lo sabemos porque estuvimos ahí con él. Sabemos que él ha apoyado. Incondicionalmente, anteriormente no tenía partido, ni siquiera era candidato. Y estuvo ahí apoyando de la mano a cada uno de los habitantes de esta colonia, como lo ha hecho en muchas otras colonias. Por eso, no estamos sorprendidos de la aceptación que tiene en esta colonia, porque sabemos que la colonia Las Flores está con Lázaro Vendaño Parrilla. Yo quiero invitar, que por Morena hay que votar, yo quiero que todos estemos unidos, esto cambiaría si vivimos con armonía, juntos como hermanos, todos de la mano. ¡Vamos con Morena! Morena es la esperanza de México, Morena es la esperanza de Veracruz, y Morena es la esperanza de Chinampa y de sus comunidades. ¡Morena! ¡Vamos con Morena! ¡El partido del pueblo Morena! ¡Con amigos y vecinos, todos vamos a bolsote! ¡El día 4 de junio, ese día, todos a temprana hora, estaremos ya listos para depositar el voto, porque vamos a llevar al triunfo un presidente joven y un presidente que sabe manejar la política social. Ese es el objeto del porqué ahora estamos aquí reunidos. Chinampa merece el cambio, y lo vamos a lograr, pueblo y gobierno. ¡Fuerte los aplausos para Dácero y Morena! ¡Fuerte los aplausos! Vamos a recibir a la licenciada Dulce Lisette Ramírez Castillo, hablará de las necesidades básicas. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos antes que nada aquí a la colonia, bienvenidos todos los que nos acompañan de las comunidades, sobre todo nuestros vecinos, me agrada mucho, me da mucho gusto ver gente que pensé que no estaría aquí en este lugar, porque tenemos un candidato de aquí, nativo de nuestra colonia, y sin embargo, habemos muchos que estamos apoyando al ingeniero Lázaro. Bueno, yo he llegado hasta aquí, hasta este lugar, para ser portavoz de todos los habitantes de esta colonia, para darle a conocer al candidato cuáles son nuestras necesidades. De hecho, él ya sabe cuáles son, nos ha estado apoyando, independientemente de que no era un candidato electo, él nos ha apoyado a mucha gente de esta colonia, él sabe qué es lo que necesitamos, pero sí, antes de hacer las peticiones, queremos reiterarle que este 4 de junio acudiremos, votaremos, lo elegiremos democráticamente como debe de ser. Ellos lo que quieren, lo que necesitan, dicen que se terminen de arreglar las calles, el pavimento que falta, el alumbrado público, que sabemos que del alumbrado público no hay problema, porque sin ser candidato, viene y no los arregla. Así es simple. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y pues que ante las autoridades del gobierno del estado nos haga la gestión de que queremos un salón para usos múltiples, que no tenemos dónde hacer eventos de todo tipo. Me comentaron también los compañeros que necesitan un parque recreativo para los niños, porque en realidad no hay dónde recrearse. Y pues un objetivo que sí le tenemos que pedir a corto plazo, muy corto, que el gobierno municipal no nos está apoyando en la escasez del agua. Ahorita en esta temporada de escasez no nos envían agua, ni del gobierno municipal, ni de la comisión del agua a la que pertenecemos, a la que pagamos el agua, no, tampoco se preocupa. Así es que ese sí sería un objetivo que queremos que nos cumpla como que a más cortito plazo. Bien, vamos a, les voy a presentar a los próximos integrantes del ayuntamiento, quienes son que van a acompañar al ingeniero Lázaro Avendaño Parrilla en su trabajo. Bueno, pues voy a presentar al señor Isaac Martínez, Martínez, él es el regidor, nuestro próximo regidor. También, también acompañará a nuestro presidente municipal, la licenciada Ana María Garcés García, la síndico. Ella es nuestro próximo síndico, la próxima autoridad. Y también, otra persona que estará acompañando a nuestro presidente municipal, es el suplente de él, don Miguel Fonse Gutiérrez. Don Miguel. Y no podía faltar mencionar aquí al señor joven, joven señor, Inocencio Hernández de la Cruz, representante de Morena en el municipio. Bien, continuamos, maestro Juan. Sí, pues nuevamente estamos en una fiesta, una fiesta electoral, una fiesta en donde las flores están bien comprometidas con nuestro candidato. Quisiéramos que pase también una persona que creemos que debe hablar aquí a su comunidad. Me estoy refiriendo a la síndico, la licenciada Ana María Garcés García. Hola, muy buenas noches, comunidad, colonia Las Flores, vecinos y vecinas. Es grato estar aquí con ustedes y ver la cantidad de personas que nos acompañan. Esto es día, en el día y en la noche. Esta jornada que estamos haciendo es porque queremos un cambio. Soy la licenciada Ana María Garcés García, candidata a síndico. Mis compañeros ya los mencionaron hace ratitos. A quienes les pido, por favor, me acompañen al frente. Y les brindemos un caluroso y fuerte aplauso. Nosotros somos personas de aquí de Chinampa, del municipio de Chinampa de Gorostiza. No porque no vivamos en la cabecera, no quiere decir que no seamos de Chinampa. Somos chinampenses. Y a mucha honra. Como un cañón, un poco hablamos de esta canción. Ya cuenta. Con el sabor del movimiento de libertad. ¡Goleta! Nosotros nos caracterizamos por tres cosas. Tenemos capacidad para gobernar. Nos manejamos con honestidad. Y sobre todo, tenemos innovación en la gestión. ¡Bravo! ¡Bravo! Nosotros representamos al Partido de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Nuestros tres principios, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¡Bravo! En nuestro gobierno, que será a partir del 1 de enero del 2018, trabajaremos para cada uno de ustedes. Porque el que propuso a nosotros son ustedes, y en ustedes confiaremos. Nosotros, la primera vez que empezamos a recorrer todo el municipio, teníamos la fiel confianza de que todos nosotros teníamos esa capacidad. Y a lo largo de todo el recorrido de la campaña, nos hemos dado cuenta que la gente se acerca a nosotros y nos dice, compañeros, confiamos en ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos que no vienen de otro partido. Y eso es muy importante. Nosotros no tenemos ninguna mancha. ¡Bravo! 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 En Morena, en Morena nos mueve algo muy importante, que es la educación. La educación, la educación, en todos los municipios que ha ganado Morena, se ha llevado a cabo las creaciones de universidades. Y aquí en Chinampa también tendremos nuestra universidad. ¡Bravo! Por eso nosotros pensamos en jornada de salud, ya sea para la mastografía, Papa Nicolau, porque sabemos que una atención a tiempo puede salvar vidas. ¿Por qué? Porque lo principal es la salud para todos los chinampenses. ¡Bravo! No sin más, no sin más por esto, quiero agradecerles a todos de todo corazón que estén aquí día tras día. Y sé que este 4 de junio vamos a ganar. ¡Bravo! 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 Arriba Andrés Manuel López Obrador, y arriba Lázaro Vendácio Carrilla. Gracias. Yo soy Lázaro Ventaño, sonido incondicional, tengo mucho entusiasmo y ganas de trabajar. ¡Buenas noches! Quiero que todo mi pueblo te acepte y me conoce. ¡Buenas noches a todos! Muy contento. ¿Quién dijo que Flores no me quería? ¡Miren nada más! ¡Gracias Flores por este recibimiento! Muy contento. ¡Qué cosas! Quisiera que ellos vean lo que ellos están viviendo aquí. ¡Miren nada más cuánta gente hay! ¡Por eso no tienen miedo! ¡No por otra cosa! ¡Voluntad es lo que hay aquí! ¡Aquí es lo que sobra! Y no compramos a nadie, no se les olvide. Aquellos que se quedan comprando no compro a nadie. Ni que tuviera tanto dinero, ¡no más! Hoy anduve caminando aquí. Desgraciadamente no pude acabar todo con Flores, pero voy a venir a terminar de caminar. Tuve la oportunidad de platicar con la gente. Tuve la oportunidad de que me dijeran las carencias. Y todos coinciden en una cosa. No hay agua. No hay agua. Y me dicen, es que no creemos en lo que nos dicen los políticos. Bueno, pero yo no soy político todavía. Ustedes no van a ser políticos. Lo que yo tengo es palabra. La palabra de una persona vale más que un papel firmado. Yo creo que el respaldo que me dan todos ustedes es por algo. No me acaban de conocer apenas ayer. Ya tengo mucho tiempo conociéndolos. Y saben que cuando yo puedo, yo lo hago. Cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a uno de ustedes, ahí estoy. No necesito ser candidato, ni mucho menos necesito ser presidente. Yo soy un amigo, el amigo de ustedes, el amigo de mi pueblo, el amigo de Chinampa. ¡No se les olvide! Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy me voy a presentar. Yo soy la saruva de daño. ¡Peticiones! Llegó la hora de peticiones. Los cuales se crearán y serán compromiso a partir del día de hoy. Hicieron solicitud de pavimento. El pavimento, el pavimento, son una de las prioridades que tendremos en el gobierno que encabezará el partido de Morena a partir del primero de enero de 2018. Claro que sí, claro que sí estaremos impulsando fuertemente a Flores, a Ampliación Flores y a Otilio Montaño. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy me voy a presentar. Yo soy la saruva de daño. ¿Qué es lo que acabas de decir? El alumbrado, ya lo empezamos. No puede ser que el gobierno no pueda venir y arreglar algo tan básico, básico para ustedes. Si tuviéramos una lámpara ahí en esa barda, podría alcanzar a ver cuánta gente tenemos. Venimos, pero no se ve. ¿Por qué? Porque no quieren, no quieren trabajar. A eso venimos, les venimos a enseñar cómo se hacen las cosas. Venimos, digo venimos, porque hay un grupo atrás de mí. Lázaro Avendaño no viene solo. Lázaro Avendaño trae un equipo que quiere trabajar. Se va a quitar la camiseta, se va a quitar la playera y se la va a dar a su gente. Para empezar, el horario que tiene el ayuntamiento ya no va a ser hasta las 3, 3 y media. Ya basta de blocos. Vamos a trabajar hasta las 6 o 6 y media de la tarde para que ustedes tengan tiempo de ir a vernos, de ir a visitarnos y que cuando se regresen, se regresen contentos. Que su problema esté solucionado. No que vayan y les digan, no hay nada. Hay porque hay. Algo muy importante también. Me dijeron muchas cosas, me dijeron que están batallando en las escuelas. Que en las escuelas ya no pagan la intendencia. Cuando en la administración pasada sí lo hacían. ¿Cierto? Pues vamos a volver a pagar para que ustedes no se sigan mortificando más, que sus hijos vayan a la escuela. Lo único que tienen que hacer ustedes es cambiarlos y mandarlos a la escuela. No tienen por qué estar pensando si tienen que pagar al intendente. Vamos otra vez a ayudarlos. Vamos otra vez a que Flores se vuelva a levantar. Vamos a levantar a Chinampa de Grostiza y a Flores también. Vámonos para arriba, como no. Me admiran y me respetan. Mi trabajo a mí me ha costado. Llegar a cumplir mi meta. Me llaman el elegido. Y soy su mejor. Gracias. Kilómetro 22. Volviendo al tema del agua potable. No quedó claro. Yo nada más dije el problema. Pero sí que quede claro que vamos a trabajar para solucionarlo. El agua potable no es nada más un problema de flores. Es un problema de todo el municipio. Tenemos que trabajar en coordinación. Tenemos que trabajar en gestión. El presidente municipal no es mago para decir les voy a solucionar el problema en un rato. Es cosa de inteligencia. Si yo fuese mentiroso les digo ¡No, hombre! Yo les hago una presa y ya tienen agua potable. Esto va más allá. Vamos a pensar en grande. Pero necesito que todos mis compañeros de los municipios aledaños trabajen junto conmigo. Porque el problema no solamente es de Chinampa. El problema es de Naranjos y de la Sierra de Otoantepec. Acuérdense nada más, Chinampa. Hay una línea enterrada. Y esa línea enterrada la vamos a rescatar. Vamos a hacer que todo nuestro municipio tenga agua. Tenga agua de calidad. Y tenga agua todos los días. Porque por eso estoy. Si no, ¿a qué vengo? ¡Parques! El tema que más me gusta. Parques recreativos. Muchos dirían ¡No, es que Lázaro no se va a preocupar por la niñez! Cuando eres padre de familia es cuando sabes lo que se siente tener un hijo. Es cuando sabes que lo que le duele a él te duele a ti también. Por eso es que estoy preocupado también por la niñez de aquí. Soy padre de familia. Voy a ver por mis hijas y voy a ver por todos sus hijos que a partir de enero son mi prioridad. Son muchos compromisos que estamos adquiriendo. Aunque me digan y me critiquen que no lo voy a hacer. Yo voy a pasar a la historia. No como un presidente más sino como el mejor presidente que atinó Chinampa de Gorostiza. Ese es mi objetivo y lo voy a cumplir. Pueblo y comunidades en este nuevo proyecto hablamos de realidades y con Lázaro Aventaño hay más oportunidades. ¿Cómo hay comentarios? Hay muchos comentarios y muchas críticas. El día de hoy me dicen ¿y quién le engañaron a nuestra gente? Quieren decirles que están condicionados con apoyos sociales. No se crean de eso, Flores. Eso ya se acabó. Cuando Morena esté en el gobierno vendrá. Pero vendrá con apoyos sociales completitos. No nada más con cuatro paredes. Eso no es un apoyo. ¿Y qué dijeron? Vienen las elecciones y le echamos la loza. Y ya caen redonditos todos. ¿O se equivocaron? Se equivocaron porque la gente la gente está despierta. La gente sabe lo que quiere y lo que quiere es un cambio. Y el único cambio está aquí. Está en Morena. Y gracias a Dios yo los estoy representando. ¡Salud! Muchos se preguntarán Bueno, ¿y quién va a apoyar a Morena? Bueno, nada más acuérdense que el siguiente año vamos a renovar la gobernatura y la presidencia de la República. Y adivinen quién va a ganar. ¡Morena va a ganar! Porque estamos haciendo un equipo mucho, muy fuerte. Aunque se unan los demás aunque negocien abajo de la mesa aunque se unan todos los partidos de posición que están ahorita compitiendo contra su servidor y el partido de Morena ni así nos ganan. Eso me acaban de decir hoy. Hay unión pero ni aún así nos van a ganar. Aquí está nuestra gente aquí está el pueblo y para que le ganen al pueblo ¡Está bien canijo! ¡Ya ganamos! ¡Cómo no! Ya no seguiré engañado ya no voto por el PRI El PAN me ha decepcionado y ahora ya lo decidí Aquellas personas que sus líderes quieren negociar a sus espaldas yo no tengo nada contra la gente que está erróneamente participando con ellos yo los invito a que hagamos unión quieren hacer alianzas que la hagan ellos solos esa gente que no esté de acuerdo con las alianzas aquí lo esperamos con los brazos abiertos yo no tengo nada en contra de ellos lo que no quiero es que el palacio se llene de las mismas personas díganme nada más quiénes están en los partidos que acabo de mencionar al menos Morena Morena no trae a nadie repetido Morena es limpio yo creo que por eso me eligieron yo digo ¿no? para que me digan a mí que he robado algo compruebenmelo primero yo no he participado en ningún cargo público yo estoy aquí por ustedes y cuando me atreví a lanzarme a la presidencia de la municipal lo hice por ustedes porque yo le pregunté a la gran parte de la gente ¿están conmigo? la mayoría dijo que sí y hoy hoy lo estoy constatando aquí tenemos mayoría y gracias a todos por seguirme apoyando ya lo dijo mis amigos ya lo dijeron no se dejen engañar no se dejen engañar por una despensa que les den enseñenles enseñenles que el pueblo el pueblo está decidido a cambiar que la única forma de convencerlos es trabajando no comprando ni dándoles miserias como costumban hacerlo ya se me acabó el papelito pero todavía tengo más que decirles esto no se acaba cuando anduve recorriendo casa por casa decía una señora o varios de 100 o varios de 100 y vas a venir al rato y si voy a venir a lo mejor voy y va a venir tu papá si, si ah entonces si voy dice pues que suba entonces a ver si viene una señora para que lo vea arriba Balthazar ¡BRABALO! 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 Que desesperación tendrán los demás Que desesperación Para hacer ese tipo de cosas Flores Yo sé que ustedes dirán Que yo no soy de aquí Se nos dejo bien claro una cosa Yo vine por ustedes Por ustedes quiero trabajar No tengo nada en contra de nadie Simplemente no coincidimos en muchas cosas Mi trabajo es hacer un buen trabajo El mejor de los trabajos que hayan hecho Y yo no quiero gente corrupta atrás de mí No quiero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer Una persona en Otilio Montaño me dijo Tienes dos cosas muy buenas Juventud, ni tan joven Y rebeldía, eso sí Rebeldía es lo que tengo No me dejé mangonear Morena, aquí tengo uno de los amigos Con los cuales peleé bastante por estar aquí Nunca me dejé Me ofrecieron la candidatura del PRI Verde Pero me condicionaron Tampoco estuve de acuerdo Quiero hacer mi propio camino Quiero abrir la brecha Y esa brecha La voy a compartir con todos ustedes No me gusta Que me digan lo que tengo que hacer Porque ya sé lo suficiente Y lo que sé Es trabajar Eso Eso es lo que me sobra Ganas de trabajar Déjenme Permítanme demostrarles Lo que puedo hacer En esos cuatro años de gobierno Denme esa oportunidad que estoy buscando Y les aseguro Que su voto No será echado a la basura Y su voto tendrá resultados ¡Bravo! Me hicieron la petición de un auditorio Pero no sé Si ya tienen terreno Donde realizarlo Entonces hay que empezar por el terreno Ese es su trabajo, Flores Empiecen a buscar el lugar Porque en enero yo voy a entrar con todo Voy a empezar con todo Yo no voy a andar ahí Porque voy a ver si puedo Si vengo es porque puedo Dice la canción Y aquí estoy Ya para tirarme Ya para tirarme Yo se los dije hace un momento Yo quiero que Flores Se unifique Quiero que Flores Me den la oportunidad Quiero que en Jalapa Se den cuenta Que Morena Morena está creciendo En Chinampa de Gorostiza Y en Chinampa de Gorostiza Se va a hacer la universidad De que acaba de decir mi compañera ¿Por qué? Porque es un compromiso Que tenemos Con los de Jalapa Los tienen que cumplir La universidad La universidad es para todos No se les olvide Ya para irme ¿Quieren que hable? ¿Quieren que hable o no? ¿Qué creen? ¿De premio me regalaron un niño? No es cierto No es cierto ¿Qué creen? Gamaliel Ortiz Zamora Tiene nueve añitos Y él Va en tercero de primaria Y él quiere hacerle una petición A nuestro presidente municipal ¿Qué le vas a decir Gamaliel? Que ponga unos juegos infantiles Para los niños Unas tres paladillas Y unos columpios Por favor Para que los niños jueguen Ahí jueguen Y se diviertan Porque el presidente Que ganó No hizo nada ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Uy, u, u, u ¡U, u, 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 u G, oh, u, u, u y, u, u потом! ¡Muy bien! ¡Qué horroren! Compromiso realizado Vamos más, vamos por eso Y vamos por mucho más Se merecen las flores No solamente lo que me queda decir pequeño Se merece mucho más Vamos a trabajar bastante ¿Por qué dije eso? Acuérdense Tengo hijas Comparto el sentimiento de ustedes Nuestros tesoros Y por ellos vamos a trabajar Porque ellos van a recordar el día de mañana Y les vamos a enseñar a ese presidente Cómo se trabaja Y tú vas a estar conmigo para inaugurar Dicen Flores Comunidades Y cabecera Muchas gracias Nos vemos muy pronto Estamos en la final Gracias Y ya ganamos Este es el mensaje De nuestro candidato Un candidato joven Un candidato humilde Pero con una alta responsabilidad De trabajo Él es Lázaro Vendaño Parrilla Y con su voto Va a ser el próximo Presidente Municipal De Chinampa De Gorofiza Lázaro El pueblo Está contigo Todo mi pueblo Fgo Tengo Figo Vendaña Lázaro Vendaña Tengo Tengo ¡Gracias!